¡Eh! ¡Que nos vamos de ofertón! Otro mes con el agua al cuello. Todo ha subido menos el sueldo de Hiroshi. A ver cómo me las arregle. ¡Mamá, mamá! ¿Y? ¡Mira, mira! ¡Mira qué alto me ha salido! Tú sí que vives feliz, ¿eh, Shin-chan? Bueno, no es para tanto. Tampoco te estaba alabando. ¿Qué, Hima? ¿Mola o no mola? ¿Pero qué has hecho, pedazo de fruta? ¡Pasta ya, Shin-osuke! ¡Déjala ya! ¡Ah! ¡Buenos días, vecina! ¡Buenos días! Vengo a traerle esto, señora Noara. Yo no me las voy a acabar. ¿Para nosotros? ¡Guau! ¡Vaya montonazo de salchichas! Gracias. Pero, ¿cómo es que hay tantas? ¿Sabes ese supermercado que han abierto hace poco? Desde ayer están con la oferta de Llévatelo Todo. ¿Llévatelo Todo? Sí, te dan una bolsa para que la llenes. Ayer tocaba salchichas a 200 yenes. ¿A 200? Me ha salido mejor que un 5 por 1. ¿Aún sigue la oferta? Hoy toca de verduras. A 100 yenes la bolsa. ¡No corras, mamá! ¡Hay que darse prisa, Shin-chan! ¡O se agotará la oferta! ¡Vamos, corre, corre! ¡Aquí hay que ir a saco, nos quedaremos sin nada! ¡Aquí hay que ir a saco, nos quedaremos sin nada! ¡Aquí hay que ir a saco, nos quedaremos sin nada! ¡Hay que tener valor para meterse ahí dentro! Shin-chan, quédate aquí y vigila a Himawari. ¿Quieres...? Yo también quiero ir de ofertas. No, no, nada de eso. Esto no es para niños pequeños. Venga, venga, bájate. Aguántame esto. Muy bien, vamos a por esas patatas. Una bolsa, por favor. Tome, aquí tiene. ¡Tú puedes, mamá! ¡Que se note la fuerza de esos michelines! ¡Defiétete a barrigazos! ¡Usa el pantero para abrirte paso entre la gente! ¡No te burles de tu madre delante de la gente! ¡Vale! ¡Ánimo, mamá! ¡Ánimo, mamá! ¡Ánimo! Os voy a enseñar la experiencia acumulada en estos años de lucha. En estos momentos termina la bomba de patatas. ¡Mira cuántas me lleven! Ya desde luego pienso venir todos... ¡No se preocupe todavía, habrá más! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Tenga un poco de paciencia! Bueno, tampoco me llevaré muchas patatas que luego pesan mucho y no puedo. ¡Mira quién está aquí! ¡Anda! ¿Ha conseguido algo? No, todavía no. Bueno, le voy a enseñar un truquito. Tiene que hacer así y estirar la bolsa bien fuerte. ¡Claro! Así cabe más cantidad. Tiene razón. Pero con cuidado de no romperla. ¡Atención, atención! ¡Llega nuestro siguiente ofertón del día! ¡Pimientos verdes frescos recién traídos de la huerta! ¡Pimientos rellenos con brotes de soja, pimientos cocidos, ensalada de pimientos y salteados con cerdo! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos a hartar! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Señor, señor! ¿Sí? Vigila un momento a Gima, ¿vale? ¿Qué? ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasa si no sucede? Vete que ahora estoy muy ocupada. ¡Tienes que ir a ver a Gima! Soy un pardillo. Perdón, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Menos mal. ¿Qué le ha pasado a la niña? Pero... ¡Me has tomado el pelo! ¡Ha terminado la oferta de pimientos! ¡Hasta la próxima! ¡Menuda birria! ¿Pero a dónde ha ido, señora Nohara? Pues no pensaba que se fuera a agotar tan deprisa la oferta, la verdad. Nada, luego le doy los míos. Se lo agradezco. Nada de eso. No podemos aceptarlo. Has ganado esos pimientos con el sudor de tu frente. No sería justo que nos los dieras por la cara. Aquí lo que te pasa es que los odias. Lo siento mucho. Con su permiso, señora, me voy. ¡Atención! ¡Última oferta del día! ¡Llévense todas estas estrellas zanahorias! Vaya, aún quedaba una oferta. Me gustan las zanahorias. Un momento, por favor. Aguénteme la bolsa, joven. Tome, aquí tiene. Oiga, a mí deme dos, por favor. ¿Qué? ¿A mí también me va a tocar? Exacto. Pero antes has dicho que no era lugar para niños. Olvídalo. Venga, empieza a llenar. ¡Bien! ¡Ofertón, ofertón! Tómatelo en serio. A ver si te van a hacer daño, ¿eh? Ay, mujer, es que después de verlo, se me han quitado las ganas. Demasiado tarde. ¡Llévense todas las zanahorias que quieran, hay para todos! Ahora hay más gente que antes. Tú cuélate y ponte delante, venga. ¡Voy! ¡Ánimo! Bueno, me siento observado. ¿Eh? Esa mano me suena haberla visto antes, ¿eh? ¡Ah! Y si no, suerte, no hagas el calzo, ¿quieres? Vale, es un buen sistema. Ahora estiraré un poquito. No debe estirarla demasiado. Podría... Lo ve, ya se lo he dicho. Ahora tendrá que ir a buscar otra bolsa. Y esta madre no viene. Bueno, da igual. ¡Venga, ofertón, ofertón! ¡Sinchan! ¡Sinchan! Escucha, tienes que llenar la bolsa hasta que empiece a rebosar, ¿eh? Como la mía. Va a tener que darse prisa. Sí, no sea que se acabe. ¡Venga! ¡Casi no quedan! ¡Ha terminado la oferta de zanahoria! ¡Voy, Osinosuke! ¡Estoy impresionada! ¡No! ¡No te muevas! Parece un juego de construcción. Si consiguen llevarlas a la caja sin que se caigan, son cien yens. Oye, sin que se caigan, ¿eh? Con cuidado, Osinosuke. No lo sueltes, ¿entendido? Vale. Aprieta bien que no se caiga. Vale. Para estas cosas es una suerte que seas plana, ¿eh? Cállate. Mira, Hima, por ahí vienen. ¡Avira, mamá! ¡Hala! Sí que se le ha dado bien la compra, señora Noara. ¿Todo eso lo ha cogido Sinchan? Bueno, ahora no puedo hablar mucho. Perdón, perdón. ¡Ana, anda! ¿Qué, Hima? ¿Mola o no? ¡Pero qué... ¡Ah! ¿Se encuentra? Sí, muy bien. No se ha caído ni una al suelo. Las zanahorias, ¿no? ¿Pero vosotros? Sí, estoy bien. No, no es mal. Mucho dejarse la piel con esta oferta, pero ¿de qué nos va a servir? Bueno, con todas estas zanahorias podemos hacer un montón de cosas. Zanahorias salteadas. Sopa de zanahoria. Zanahorias cocidas. Arroz con zanahorias. Salgo de zanahorias. Al final voy a parecer un conejo. Zanahorias. ¡Eh! ¡Papá se va de casa! Llevamos toda la semana comiendo zanahorias. Y si no, pimienta. Lo buenas que son las zanahorias. Así toda la familia tendremos una salud de hierro. Oye, eso no será un pastel de zanahoria. ¡Cuba! Son galletas de zanahoria. Yo sé que había un ofertón de verduras, pero podríamos comer otra cosa para variar, ¿no? ¡Eso, eso! Te recuerdo que fuiste tú quien las cogió. ¿Y qué quieres que hagamos? Los precios han subido una barbaridad y hay que ahorrar un poquito. Porque no te habrán subido el sueldo, ¿verdad que no? Y ya te vale tener un sueldo tan bajo. ¡Hala! A quejarse desde la mañana y yo trabajando como un burro. ¡Eso, eso! Y encima al burro le huelen los pies. No te estoy echando nada en cara, Hiroshi. Solo digo que la economía familiar está fatal. ¡Eso, eso! ¡Es verdad! ¡Me cuesta mucho mantener un culo tan gordo! Oye, ¿y tú de qué lado estás? Hay que ver si fuera un padre de los de antes podría gritarte que te largaras. Inténtalo si quieres, pero el que se iría serías tú. Yo tengo que criar a Shinosuke y a Himawari. ¡Pues vale! Mira, se está yendo. ¡Adiós, adiós, papá! Parece tonto. Es peor que un niño pequeño. A lo mejor le da por no volver. ¡No! ¡Que va, que va! Ya verás cómo está aquí para cena. Sí, ahí tienes razón. ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¡Ay, tengo hambre! Si quieres, empieza tú. Oye, ¿por qué no pruebas a llamarle al móvil? ¿Qué? Pues porque si le llamo yo, creerá que me preocupo y entonces habrá ganado. Sí, pero me vas a decir que no estás preocupada por él. No, no, que va. No estoy preocupada. Que haga lo que quiera. ¿Pero qué ibas a hacer tú si le pasara algo malo? No, no le va a pasar nada. Imagínate que va. Que va y que... Y se lo llevan los extraterrestres. ¡Qué va! Bueno, se ha llevado el móvil, ¿no? Si le pasa algo ya nos llamará él. Anda, venga, a comer. Que si no, se os va a enfriar la sopa. ¿Dónde estás? La cena está servida. He hecho ensalada con zanahoria, corazoncito. Te he pillado, lista. ¿Pero qué dices? Yo solo le he preguntado si iba a venir a cenar, nada más. ¿Y por qué le envías un mensaje en lugar de llamarle? Pues porque no hace ninguna falta. Además, seguro que dentro de nada aparece. ¡Guau! De acuerdo, entonces me iré. ¿Estás contenta? Espera, no te vayas. La culpa ha sido mía. ¡Entonces deja ahora mismo esa tortuga marina! No puedo hacerlo. ¿Qué va a ser de la pobrecita sin un hogar? Estoy harto de esta situación. Yo me largo. ¡Adiós! Espera, cariño. ¡Eh! ¡Que lo estaba viendo! Venga, ya es hora de que te vayas a dormir. Pero si hoy es sábado. Además, no puedo irme a dormir hasta que vuelva papá. Anda, ve a la cama. Seguramente estará por ahí de juerga con los amigos. Y con alguna chica guapa. Imposible. ¿No ves que no tiene dinero? Solo puede permitirse ir a bares de mala muerte. ¡Guau! ¿Y qué pasó? Bueno. No sé si decírtelo. Venga, no te enrolles. Pues no te lo digo. ¡Oye! Mira que es cobarde este padre. No, uno nunca sabe por dónde va a salir un cobarde cuando las cosas se ponen fe. ¡Cuéntamelo de una vez! ¡Ay, qué sueño me ha entrado! ¡Déjate de historias y cuéntamelo! A ver, ¿qué pasó con papá cuando Hima y yo nos fuimos a bañar? De pronto le sonó el móvil y... ¿Sí, diga? Ah, eres tú, Kawaguchi. ¿Eh, mañana por la noche? Sí, a lo mejor. Sí. ¿Qué? ¿La golfa? No es mal plan. ¿La golfa? ¿Qué golfa? Espera, deja que termine de contártelo. Te escucho. Bueno, papá parecía estar muy animadillo. Oh, sí, fantástico. No, pero mejor no. No estoy ya para eso. Otra vez será. Vaya, ¿y le dijo que no? Kawaguchi y una golfa. ¿Qué querrían hacer? ¿Y qué significa que ya no está para eso? ¿Y yo qué demonios sé? Un mensaje de tu padre. ¿Eh? Me he encontrado con Kawaguchi y estamos bebiendo un poco. Volveré con el primer tren. Ay, no. Papá se ha fugado de casa. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. ¿Y este por qué tiene apagado el móvil? Hombre, porque ahora está de juerga y lo último que quiere es que le llame la parienta para cortarle el rollo, mujer. Vete a dormir ahora mismo. Yo me quedaré aquí despierta. Sí, sí. ¿Cómo se nota el paso de los años? Ya no aguanto como Kawaguchi. ¿Ya ha vuelto papá? Pero, pero si yo no he hecho nada. Sé lo que has hecho. Has estado con una golfa. ¿Qué? ¿Qué has estado haciendo para tener que apagar el móvil, eh? He ido al cine. No podía tenerlo encendido. ¿Al cine? Eso es. He estado todo el rato con Kawaguchi. Ya no estoy para ver cinco pelis. Sí, pero merece la pena por ver al protagonista. No tengo miedo a la muerte. ¡Qué bien lo imita! Sí, me siento mucho mejor. Tal vez tendría que ir a pedirle disculpas a su esposa. No, tranquilo. Es mejor no decirle nada si se ha pasado la noche. Vela, hasta otra. Adiós, cuídese. ¿A una maratón? Si crees que miento, llame a Kawaguchi y pregúntaselo. ¿Entonces qué pasa con la golfa? Y yo qué sé. ¿De dónde te has sacado tú eso? Sinosuke lo oyó todo cuando te llamaron por el móvil. Ya estoy aquí, papá. El que ha vuelto es él. Oye, papá dice que ha estado toda la noche en la sesión golfa de cine, Sinosuke. ¿Con una golfa? La sesión golfa. La sesión golfa. Con una golfa. Con una... ¡Una golfa! Vaya, resulta que lo había entendido mal. ¿Cómo eres, Sinosuke? Bueno, pero menos mal, ¿eh? ¡Todo por por culpa!